DROP IT DROP IT DROP IT Ahora Me parece que sumamos 4 contra 1 Y me mata Vale No sé Yo creo que estos tíos son más Noobs Yo sé que tengo una top 4 Si solo hago un esfuerzo Joder tío Vale Prefiero una partida normal No Porque se ha decidido pasarse Esto ya si Team beatmatch en crash Estas me van a poner las famas Tienen tu carga Vamos Cargas o cargas Mierda Vego para otra vez esto Ehhhh... Este Vale este se me haetten Deir ... Deray Creo que suponen que ese es Deray A ver Is ق Esa es Vamos 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 Bueno Antes estaba grabando con Onrex Están grabando él y yo Pero a mí se me ha olvidado poner para que grabe mi voz Y había grabado unas cuantas cosas más Que eran como unos bonus clips Pero Al final va a ser que yo no voy a Subir el video en mi canal Porque claro no he No he posicionado Así que conformados con el gameplay De Onrex Ahí arriba Alan A joderse Ahí estamos Vamos No hay otro por ahí Vamos Sal No hay 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 Grimis justo cuando estaba cayendo. De coincidencia. Joder. A ver... A ver si veo... A ver... No. A ver... Alguna debería haber por ahí... Con clima a lo tonto... Por si cuela, si cuela cuela... Ehhh... ¡POP! ¡Estoy campeada! ¡Ese era el enemigo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Jajaja! Bueno, al menos por ahora voy por estilo. ¡Vamos! 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 a ver si esta algo bueno a ver si esta algo bueno a ver a ver bingo a ver si a ver si no he e e e e e e e e ¡Gracias! 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 Voy a hacer esta partida y listo Ya que acaba la gameplay de hoy gameplay de hoy ¡Gracias! ¡Mano! Vamos a pegar los vamos otra vez Vale, tío Nada, nada Qué camperos Vamos a tener el equipo de los 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 camperos Vamos a tener el equipo de las hierbas ¡Gracias! 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 ¡Hasta la twitter! ¡A la bomba ahí! ¡Eh! ¡Hasta la bomba! ¡Hasta la bomba!" ¡Y no! ¡Y no! ¡Hasta la bomba! ¡Y no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga ya! ¡Joder! Ya estoy en negativo No hay nada ¿Qué tío? Oh, no, no, no Pero gírate Qué raro son Perdón Eh, no, 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 no No, no, no No, 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 no No, no еры Listo devices Pues luego cuando regresamos a la casa yo me voy a ver en un sitio que no me van a mover de ahí. Yo me voy a hacer rendirse un sitio para la gente. ¿Qué? ¿Ya habido esto con esto de formar o algo así? ¿Se ve? ¡No, flipa! ¡No, flipa! ¡Por fin! ¡No, flipa! Me llamaré a mi tío pero... ...que nada guay. ¡Ala! Me pongo aquí. ¡Ahora! ¡Ala! ¿No está en movimiento? Gracias. Dejenme en los comentarios si queréis que haga un vídeo de un juego de miedo con mi cara. Bueno, primero tenía que mirar, tenía que mirar. Vale. Ah, vale, pensé que era enemigo. Ya, vale por la gente. ¿Pero por qué instala tan lento? ¿Pero por qué instala tan lento? ¿Sería o el Underhead o el Atmosia? Bueno, pero el Atmosia ya está muy listo, joder, ¿qué pasa aquí? Ahora... ¡Binda! ¡Meta peña! ¿Pero qué pasa? ¡Que no disparaba! ¡Pero por qué se puede! ¡Pero por qué se puede! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Vamos a la espalda! ¿Qué? ¡Eso es raro! ¡Paco! A ver... A ver... Vamos a dar intermisión... Vamos a dar intermisión... Vamos a dar intermisión... Vale, 2-5... A ver cómo se dolía con la intermisión... Yo como un ejemplo para... Si, si hay un tipo de acción... Si hay un tipo de acción... No, no se debe de dar intermisión... Vamos a dar intermisión... U.A.V. Online ¿Dónde me la cojo? Ah... No sé cómo me ha hecho No sé cómo me ha hecho eso 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 Pero yo voy a ver ¿En serio? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias también! ¡Suscríbete! ¡Esta es para que no sea! ¡Ah! Se que nos van a ganar, pero que importa ... ¡No! ¡Temple! Bueno... ...sería mejor si vas a por la bomba y... ...la... ...que da tiempo. Eso eres tonto, pero no tienes bombas... ...no pide tumbas. ...no pide tumbas... ...no pide tumbas, pero... ...pide tumbas para algo como que la vas a poner. ...no pide tumbas... ...no pide tumbas... ...no pide tumbas... ...hemos perdido, a ver si acababa... ...no acababa positivo... ...bueno, aquí acaba el gameplay de hoy... ...nos vemos mañana, a ver si con otro video más... ...por suerte, a ver si puedo. Y... ...hasta otra, chaval.